Buena suerte, búscate a alguien mejor, buena suerte, con tu próxima Fui y soy y voy a ser siempre en tu vida loco Aprendí a la mala y a mi amor Estoy condenada a vivir en pecado por enamorarme Aprendí a la mala y a mi amor, acostumbrada a pensar que nunca te he perdido